Me parece muy buena lectura, justamente este pick de Enigma, porque si se venía un héroe BKB, que es lo que Uji estaba buscando, sale el Enigma. Van por un Bristleback, que es una buena línea para jugar con el Skull Prey contra los Eidolons, es obvio. Amar, cuidado, ya nivel 6, va a ir por el support, pero rápidamente Shadow Grave de PQ va a comprar un par de segundos más y la regeneración también bastante buena. Chuu no puede terminar asesinándolo, PQ intenta correr, viene Bobocha también para detener las acciones de Chuu, que ya colocó el Gemelli Grace, pero no puede aguantar el daño físico. Sonic Wave impacta en dos, Chuu regenera un poco más y al parecer puede salvarse momentáneamente, no sé si quieren arriesgar los chicos de Aster. Ellos tienen la condición de victoria en el 8game con el Enigma. Ya da Giori, cuidado, el Terrorize puede impactar, se lo reserva a un Tygen, Sonic Wave ya ha sido planteado y ahora sí viene Terrorize, el otro Rumble Miss también termina condicionando a Ori. Y la lanza le atraviesa el cuerpo, otra kill más para OG, que viene gracias al Cepter, Bobocha, cuidado, la visión bastante buena. Encima de Amar lo termina reposicionando, los Kino Buster decidieron rápidamente la BKB, terminó plantando también al Enigma. Y viene el Shadow Grave también, pero no es suficiente, el Ranking of Souls impacta muchos héroes en múltiples héroes por parte de Aster. Las BKBs ya han sido ejecutadas, quieren ir encima de Moneda, Amar avanzando lentamente, la lanza atraviesa el carry de Aster. Y es la Double Kill para Amar, mientras que Yoragi, uh, ya estaba silenciado, creo que pudo darle un par de golpes más, le va a perdonar la vida a Ori. Son héroes de fuerza muy resistentes a aguantar el combo del Tiny. Lo vuelve a intentar Bobocha, esta vez plantándose encima de Yoragi, pero acaba de recibir demasiado castigo. ¡Mira el flaco, tremendo de 4 horas! ¡No te lo creo! La jugadaza de X-X es el combo por parte de Aster con el Sonic Wave. ¡Desaparecieron 3! Yoragi acaba de revivir esta segunda vida, Amar quiere plantarse bastante bien, ya sitúa la arena. Cuidado que ha sido clavado rápidamente Bonet, pero ya no tiene ultimate. La arena detiene el avance de Aster, mientras que Bobocha detiene la huida por parte de OG con tremenda avalanche. Pero ya no hay black hole, Bobocha es salvado nada más por el Shadow Grave y Yoragi puesto a merced de los chicos de Aster. Amar asesina a Bobocha, pero es simplemente el support de Aster. Y OG se encontró con tremendo enigma de X-X es que plantó un black hole hermosísimo. ¡Qué gran teamfight de Aster! No han visto la optimización, se va a confiar a OG. Y hay otro black hole, tiene que tener cuidado, Amar al frente, van a destrozar a Bobocha. ¡Viene la arena! ¡El otro black hole de X-X es que toma por sorpresa 3-0! ¡Es el Sonic Wave otra vez lo de Aster! ¡Impresionante! ¡Caen 13 OG! ¡Inesperada la jugada de X-X es que se está metiendo una partidaza con su enigma! ¡No se lo esperó jamás la facción europea! Ahí le sirve a Bobocha, pero el Stormcrafter le termina removiendo la habilidad encima. Yoragi se va a plantar frente a la facción de Aster. Viene a X-X es, black hole esta vez, nada más y siempre a Yoragi. ¿Y dónde está la salvación? Yoragi va a explotar. ¡Viene el Rekin of Sol! ¡Otro black hole más o menos de X-X es! Yoragi aún sobrevive de momento. Yoragi se planta bastante bien y sigue firme el carry de OG. Mientras que Monette es atrapado con el Terrorize. La lanza impacta también al Shadow Grip a manos de PQ. Monette quiere dar la vuelta, pero está completamente controlado. Y no va a poder hacer nada más los chicos de Aster. Cae PQ, el Shadow Rage de BCM lo destruye. Tres menos de Aster. OG acaba de ganar esta teamfight. ¿Cómo aguantó Yoragi? Lo consigue. Sería pues una jugada por parte de Yoragi. Cuidado, Boboca. Lo termina reposicionando. No puede ser. Yoragi no aguantó absolutamente nada más. Y baila al suelo con el Sonic Wave en la primera vida. Mientras que el black hole se había apretado esta vez encima en el Mars. A ver, hay otro black hole más. X-X es, está aturdido. Lo van a terminar plantando. El Rekin of Sol lo destruye. X-X es, no tiene buyback. No tiene buyback. Y el segundo black hole jamás va a llegar. OG sí o sí se asegura el primer juego. No hay nada más que hacer. No puede defenderlo China. El engine expuesto y la victoria inminente de OG. Antes como que era siempre ir por el agánim. Pero ahora tienes que pensarlo. Es una buena opción. Vamos a ver. Ok. Van por el visage. Bueno, van por el confort de X-X. No le ha favorecido tanto a Moneda en ese sentido. Arriba van a atrapar a Taiga. Lo termina concesionando muy rápido. Cae en manos de X-X. Uraki intenta responder. Pero los familiars hacen unos pequeños stun. Al menos para detener el avance de OG. X-X no tiene mucha movilidad. Mientras que del otro lado Chu. Perdió la vida ante la facción de Aster. Hay un sentry. Taiga lo ve. Ay, el stun no impacta. Pero el carapaz sí reacciona bastante bien ante la avalancha de Boboca. Chu también termina silenciando rápidamente. Ori que también va a perder la vida. Boboca reposiciona Chu. Pero aún puede aguantar el Tekkis. Ha caído Boboca de igual manera. BCM buscando el support. PQ que no tiene manera de controlar a este Ember Spirit. Y va a hacer el asesinato también del support de Aster. Encuentran X-X con el stun de Taiga. Se suma a Yuragi. Tiene mucha movilidad. X-X puede escapar. Dos irin chains detienen la oída. Y con esto BCM junto a Yuragi. Se llevan también al offlaner de Aster. Cuidado Chu. Está baiteando. Buen silence en Siempre 2 por parte de Ori. Boboca entra bastante bien en Siempre de BCM. Las familiars también hacen bastante daño. Encima del Ember Spirit. Tiene que replegar. Amar también se ha sumado. Y en Siempre de Boboca. Ok. Sí. El daño mágico es suficiente. Primero la bombita y luego la lanza. Cuidado con la conexión. Bastante buena. Cole en Siempre 2. Viene Chu. Otra vez se sale en Siempre de Ori. Y no puede escapar. El Winter Cure es que planta nada más en Siempre de Taiga. Y lo termina asesinando. Bastante bueno por parte de PQ. Y también el señor Amar se acaba de comprometer. Y ha perdido la vida. Pero sin embargo han perdido 3. Los chicos de Aster. Yuragi con la metamorfosis encima de PQ. Los sirve in chains. El call embrace detiene a PQ. Y con esto también se va a morir la Winter Windbird. No hay Sentry. No hay Sentry. Ya lo vieron. Esta vez a XXS. Inicia bastante bien Taiga. La arena también ha sido plantada nada más en el offlane Earth. Pero el call embrace gana un par de segundos encima de XXS. Y siempre se pone con los sirve in chains encima del Vizaz. Salta Chu. Silence. Aguanta bastante. El Rift que está generando que OG no pueda concretar la baja en Siempre de XXS. Pero al menos el reflexo lo va a conseguir. No. Primero el Char. Ha muerto previamente ya Chu. Avalanche en Siempre de 2. Amar que ya utilizó la arena. Y Viziem también se come mucho daño. El Sano Pilo termina salvando. No te lo creo. No se salva Viziem. Y se va de la pelea. Yuragi se ha comprometido. Tiene metaproposis aún no. Pero de igual manera desea pelear. Los familias haciendo muchísimo daño. Yuragi tiene que replegar. Amar plantó la BKB. Pero viene la respuesta de Boboca para asesinar al carry. Se confía a OG. Pierde a 2 ya. A ver si hay counter kill. No. Al parecer no esta vez. Aster va a ganar la batalla. Y Taiga también va a ser asesinado. Simplemente eso. No le puede caer la cadena de stuns. Oh buen guarde. Oh el Ocine in chains. De Taiga. El Iron Dis. El Iron Dis de Ori ha sido activado. Pero van a borrar a Taiga. Los chicos de Aster. Yuragi esta vez si tiene BKB. Cuidado Laren en Cibre 2. Rápidamente entra Monet de igual forma. Con su unidad mágica. Pero van a responder en Cibre de Boboca. Yuragi se planta nada más en Cibre XSS. Explote la offlaner. A ver si puede continuar la facción de OG. Van a masacrar a Boboca también. Monet intenta el TP. No hay como frenárselo. Se escapa Monet. Y Ori se descuida. No ha sido un gran juego para Ori con el pack. Le ha sido muy complicado poder sacar este juego adelante. Pero de igual manera lo quiere pelear a Aster. Inicia muy bien en Cibre Monet. Rápidamente la Hex. La lanza también lo termina comprometiendo. Cuidado Colin Brace. El Winter's Cure. Después de Cibre B100. Que activó su BKB. Por cierto Monet intenta dar la vuelta. Tiene la inmunidad mágica. Va a matar a Chu. Pero mira donde está Monet. Está completamente comprometido. El Thunder. El Saiyan también. No va a poder aguantar. ¿Dónde está el daño? Y ahí está el golpe de Taiga. Asesina al carry de Aster. Y se compromete el support 4 para la killbacker Taiga. Pero no importa. Monet se ha apagado. Y la pelea parece favorable para UG. Pero van a regresar. Van a regresar la facción china. Asesinan a BCM. Gran trabajo de Ori. Intenta replantear. Los chicos de UG van a zafar nada más. Con la inmortalidad. La avalancha le cancele el TP a Yuragi. No te lo creo. Lo van a silenciar. Le van a quitar la primera vida. El wave of terror lo utilizado. Pero acaban de perder la inmortalidad. Y ya no tiene metamorfosis. Otra blind dagger brillante de Yuragi. Pero lee muy bien el movimiento Aster. Para ahí está Ori. XXS buscando la kill. También con los familiars silenciados. No hay Xander disponible. Pero sí Satalic. Mientras que Amar se planta encima de Monet. Boboca intenta buscar la avalancha. Pero Amar conecta con la BKB. Y Yuragi sigue firme en esta teamfight. Hay un desactivado por parte de Ori. Pero mira el sign es bastante bueno. Yuragi logra el Xander. No te lo creo. Intenta dar la vuelta. Pero al parecer no va a aguantar. Aster asesina el carry de OG. Y la desesperación se hace presente. Tres menos de Europa. Voy a hacer esto de que hayan engañado. Con buena salto. A veces encima de la Winterweaver. Lo termina silenciando. Cae rápidamente PQ. La ola de terror impacta en dos. Con la arena es bastante bueno. Y el silence de Chun también condiciona la muerte de dos. Por parte de Aster. Se ha ido al suelo tres. Pero responde bastante bien. Monet asesina también a dos. Pero parte de OG se paga Amar. Por cierto Monet sigue hecho un demorio. Va a matar a Tag en igual manera. Pero Yuragi también genera bastante gran. Encima de la PA. Asesina otro. No te lo creo. Rampage de Monet. ¿En qué instante? ¿En qué instante Monet sacó un Rampage? Solo queda Yuragi. Y Monet quiere continuar encima de él. Pero acaba de llegar a Amar. El Hex es bastante bueno. Lo termina clavando contra la torre. Y Monet se va al suelo. Pero 120 segundos abajo en la PA. Y no va a poder retomar la partida Aster. A pesar del tremendo Rampage de Monet. OG viene a reclamar la victoria. Se planta Ori. Viene el stun de Taiga. Tremendo carapaz. Se paga Ori. Pero la partida está consumada muchachos. OG viene a reclamar este segundo enfrentamiento. Otro Hex encima de Ori. Esta vez sí consigue escapar. Pero no hay buybacks. Nadie de Aster se puede pagar. Solo está Ori defendiendo lo indefendible. Yuragi golpeando el Enshen. Va a reclamar la segunda victoria para OG. Ahí está. Van por el Underlord. Bueno, el Underlord, como he dicho, el Firestorm es muy fuerte. Daño porcentual contra dos heredas de fuerza. Más el Root. Y el Atrophy Aura es muy fuerte contra Monet. Entonces ese era el mejor héroe de todo el pool que le han baneado. Underlord es muy incómodo. Cuidado. Chu previene muy bien el movimiento de Boboca. Lo vio con el Shadow Poison. Y pues reveló las intenciones de Boboca. Mientras que en medio Ori acaba de asesinar a B-100. Solo kill a manos del midlaner. La respuesta esta vez es de Ciberamar en la zona superior. Viene el Bushwick. A menos a manos de Boboca. Intenta aguantar un poquito más. Al menos con el Curve of Defiance. A respuesta. Susuma Taiga. También a la parte de arriba. El Rumble Base atrapa a Monet. Va a ser el asesinar. Del carry de Aster. Responde muy bien OG. Muy cuidado el pool. Lo rompe. Cuidado. Blind Tiger. Ori termina atrapando nada más al BCM. Pero responde también Yuragi. Al menos saltando encima de él. Pero come mucho daño. Cuidado. Van a ver la respuesta por parte de OG. Taiga. Rumble Maze. También se va a sumar a Mar. Ya colocó el portal. Ori intenta responder. Pero acaba de perder la vida. A Mar va a volver a su línea. Mientras que deja que el resto de la escuadra se encargue. Tal vez la facción de Aster. Van a asesinar finalmente. A Boboca también. Disruption salva a Yuragi. Intenta el TP. Lo termina ensangrando. Vino Monet. Va a matar a BCM. Gana tiempo con Sheep. Taiga también. El TP se replega a OG. Pero BCM no lo va a conseguir. Shadow Demon está detrás. Nadie va a morir. ¡Oye! ¡Se equivoca! ¡Ori! ¡Ori no puede ser! Salto. Quiso la kill encima de Taiga. Y no lo va a conseguir. Va a conseguir su propia muerte. BCM encargándose de exceso. Pero tiene BKB. Tiene arena también. Termina ensangrando a Mar. Está silenciado. Y va a caer finalmente el Underlord. BCM silenciado. Aturdido. No puede ser el pushback de Boboca. Lo sorprende. Y es la double kill para Monet. Y el respaldo de chaleco encima de Yuragi. Van a atrapar a Yuragi. BKB responde. Ok. Yuragi planta pelea. Esta vez encima de Ori. BKB también a Mar. Antes que CES. El Terror Rise bastante bueno. Van a terminar asesinados rápidamente a Terri. Mientras que el control de BCM encima de los dos héroes que están detrás. Han caído. Tres de Aster. Por el intercambio de absolutamente nadie. El cuarto en la lista es XXS. No se ven. No se ven. El Fear of Malice. Esta vez. Encima de quién. Encima de Ori. Lo termina atrapando también Yuragi. Va a explotar Ori. Y del otro lado intentando matar a Chu. Que queda silenciado. No tenía Disruption. El portal también corto por parte de Mar. Pero coherente en realidad. Yuragi planta pelea encima de Monet. Las BKB han sido activadas. El Solvain termina atrapando también a BCM. Intenta el escape. Monet lo termina consiguiendo. Pero su compañero no lo va a lograr. Porque para ello estaba Taiga y BCM. Caen tres de Aster nuevamente. Con el force del ítem neutral. Ahí termina muy bien encima de Mar. El Milan sangrando esta vez. A Yuragi que no puede movilizarse mucho. El Solvain detiene su TP. Y lo ve forzado a pelear. Monet intenta correr. La arena bastante buena. Termina clavando dos XXS. A pesar que no tiene inmunidad mágica. Yuragi va a caer. Al parecer no sobrevive de momento. Mientras que Ori planta. Pelea muy bien encima de Mar. Va a caer Yuragi. Yuragi con 50 de HP. Yuragi cae ante la avalancha. Y ahora Ori. Intenta hacerle frente a Mar. Pero enciende su BKB. Han caído tres de OG. Y Aster ha perdido a dos. También le cancela el portal. La huida a Mar. Tremendo lo de Ori. Avalancha también encima de Landerrond. Pero que se planta esta vez. Encima de PQ. BCM va a matar al Tiny. Y el portal termina llegando. Monet es atrapado por el Pinoff Malice. Logra su cometido a Mar. Se marcha. Se retira. Va a regenerar. Y luego intentarán volver por ese Roshan. Con show encima de Mar. Taiga. Aún tiene visión. Aún tiene visión. Salta BCM. El coil encima de dos. Tremendo. Primero lo rompe el support. BKB a manos de Monet. Quieren matar a PQ. Pero entra muy bien Ori encima de Yuragi. Planta la BKB ahora. El bash. Muy bueno por parte de Yuragi. Pero está comiendo mucho daño. Tiene la BKB. Vamos a ver si sobrevive Yuragi. Tremendo terrorize. Enciende dos héroes. Intenta huir la facción de Aster. Pero no lo va a conseguir. Y en completo dominio. Se cae la escuadra china. Cayeron cuatro. Se paga el support. Pero ya está consumado al parecer. Ese Roshan pertenece a los chicos de OG. Se protege bastante bien. Piropales encima de Monet. Aún tiene la BKB. Salta Ori. Reposiciona a Yuragi. Pero recordemos que trae mortalidad. El daño encima de Monet. El crítico sale. Explota Monet. Ni siquiera usó la BKB. Pero van a matar a Yuragi. Al parecer aún aguanta la PA. Puede retroceder. Sigue viva y firme Yuragi. No te lo creo. Sigue y sigue Chu salvando a Yuragi. Que vuelve a asaltarse. Plante Monet. Activa la BKB. Pero está un solo golpe. Monet tiene que ir a la fuente. Porque si no desaparece de la paz de la tierra. Terrorize encima de Ori. Yuragi es un monstruo incontrolable. Mata al Tiny. Y Oji quiere ya las dobles G. Quiere llevarse el torneo. Quiere ganarla. Ahí es el One de Malasia. Cuidado con Amar. Lo reposiciona bastante bien. El señor XXS. Pero Yuragi aún trae la inmortalidad. Uno menos para Oji. Tiene que tener cuidado porque no trae Amar. Ahí Chu salva al P.O. Con uno de HP. No sé cómo. Entre tanto Target llega a targetearlo. La ruptura de Mondiak. Inmediatamente va a caer. Nois. Está desarmado Yuragi. Y Taiga ha caído. A manos de Boboca. Se paga Taiga por cierto. Va a retomar el control de la pelea Oji. Chu matas a Fonet. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Aster lanza el G.G. Y Oji se lleva la ESL One Malasia 2022. Con un contundente 3 a 0. La escuadra china lo sufre. Y Oji es el campeón de la ESL One Malasia. Felicitaciones a la gente de Oji. Oji Latino se está viendo. Felicitaciones a los amigos de Oji. La han destruido 3 a 0 contundente. Los mejores de la ESL One Malasia. La verdad que la revelación. La revelación del Dota Chu. Nadie decía que solamente el coach. ¿Qué tal jugadora? Qué fino sus picks. Chao Demon. Shaker. Shaker. Techies. La verdad que un dios Chu. La verdad que Misha tiene un gran maestro también. La verdad que sí. Increíble. La verdad que el P.A. para sí. Me dice que quieren mostrarles cómo se ha hecho. Se ve aquí. Y por supuesto, la ASTON. Un gran run por el upper bracket. Pero cuando se trata del gran final de la final de la final. Cuando se haían de un gran final. Cuando se llama Oji en un gran final. Siento que se hacía que Oji no tiene ese edge. Se hacía ese pequeño... es algo que nadie le parece tener por. Ellos tienen tantas conceptos en Dota que ellos han jugado tan bien. Y aquí estamos, el público aquí. ¡Has sido fenomenal, Malasia! ¿Podemos darlo aquí una vez más, para los campeones de ESL1, ¡Malasia OG! ¡Ajá! ¡Tres, tres! ¡Ajá! ¡Dos, dos! ¡Tres, tres! ¡Dos, dos!